Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Como ya todos sabréis, son muchos los fans que están decepcionados por la derrota de Ash en la final de la Liga Kalos ante el Chizer de Alain. No fueron pocas las quejas que se realizaron alrededor del mundo y la cantidad de bombo que se le dio a esta derrota, puesto que prácticamente todos esperábamos que esta vez nuestro protagonista sí que se llevara el trofeo de la Liga Kalos. Lo que os vengo a traer hoy aquí es algo nunca he visto hasta la fecha en la historia del anime. Como sabéis, Junichi Masuda es un gran tuitero y constantemente lee y contesta a todos los fans de Pokémon en un espacio de tiempo muy breve. Parece ser que, tras ver el descontento de tantos miles de fans, este se puso en contacto con el equipo que se encarga del anime de Pokémon con la finalidad de pedirles que hicieran un final alternativo para dicho desenlace que había desilusionado a todos. Pues dicho y hecho, este equipo no ha tardado ni dos semanas y el final alternativo ya ha sido creado y subido a la red. Por desgracia, yo no lo puedo colgar directamente en YouTube porque incumpliría los derechos de autor, pero sin embargo os dejaré un enlace en la descripción a la web de Mega para que podáis descargar el vídeo sin más problemas. Obviamente, si soléis ver mis vídeos, no debéis preocuparos de que sea un virus ni mucho menos que ya me vuelva a más de uno desconfiando de mí. En fin, como os digo, os dejo el final alternativo de la Liga de Kalos en la descripción y espero muchos comentarios para ver qué os ha parecido este final, porque sinceramente a mí me ha parecido increíble. Por lo menos es todo y yo me despido ya. Como siempre os digo, like si os gusta este vídeo, suscribíos para más, dadle al like a la sepa que nos agradecerán y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!